Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Por si no me conoces, mi nombre es Andrea Flocas y en el video de hoy te voy a enseñar a hacer este sencillo maquillaje con pedrería y un labial. Así que si quieres saber cómo lo hice y recrearlo, quédate viendo. Mi piel ya está limpia, hidratada y lista para recibir maquillaje, también mis labios. Lo primero que voy a aplicar es una base que me queda como pálida. No quiero hacer una base blanca, pero sí quiero verme pálida. Entonces podemos utilizar una base que sea uno, dos o tres tonos más claro que el color de tu piel. Te recomiendo que bajes la base al cuello para que no se vea tanto la diferencia. Después de la base vamos a aplicar cantidades, ya saben, estratosféricas de polvo translúcido para sellar. Cantidades estratosféricas, cantidades estratosféricas. Y le haces una canción al maquillaje para que te quede bien chido. Así se ve la diferencia, ¿no? Mano, palidez. Mano, palidez, mano, palidez, mano, palidez. Ahora voy a trazar las cejas con un lápiz en color café. La verdad, no sé si voy a ocupar las cejas de esta forma, pero no quiero que después me falten. Entonces, de todos modos las voy a hacer y si necesito taparlas, pues las tapo. Más vale que sobre, a que falte. Entonces vamos a hacer unos trazos chiquitos, como dibujando palitos. Siguiendo la forma natural de mis cejas. Están las cejas, me ven súper marcadas porque aparte traigo la base bien blanca. Bueno, ahora sí viene la estrella de este tutorial, que es un labial. En este caso, yo lo escogí azul para que combine con mis cabellos. Este es el toqueo de Bisú, por si quieren usar el mismo. Y bueno, vamos a empezar. Déjenme hacer un ojo y regreso. El lápiz labial lo voy a estar aplicando sobre todo el párpado superior y párpado inferior. Ahora con una brocha voy a estar difuminando esto hacia afuera. Y lo voy subiendo al huesito de la ceja. Algo así va quedando. Con el mismo labial voy a dibujar una nariz. Algo así y con el mismo lápiz relleno. Como que haces dos triángulos y los juntas a la mitad. Si te equivocas, puedes pasar un pincel limpio y jalas el labial. Ahora con la brocha con la que difuminé los ojos, voy a difuminar un poquito nada más el centro de la nariz. Ahora vamos a hacer esta línea. Sacas bien la barra y pones el labial por debajo. Y vas a jalar una línea desde ahí y la vas a ir trazando así como te vaya llevando tu rostro. No importa si no es igual a esta porque vamos a difuminar. Ya que está así, medio vas igualando las líneas. Y esto lo voy a ir difuminando con la misma brocha hacia abajo. Ahí va quedando más o menos. Y así es como quiero que se vea, como difuminado. O sea, no quiero que se vea el impacto de color porque para eso mejor uso acuacolores. Y lo puedes hacer en rosa, naranja, morado, verde, del color que elijas tu labial. Se va a achatar la punta pero pues, seamos sinceras, aquí se acaba un labial. Muy poca gente se acaba un labial. Después de usarlo para esto puedes como rebanarle y hacerle la forma y ya. Ahora, el labial es muy cremoso. En todas las partes donde lo puse voy a estar aplicando polvos traslucidos para que no se mueva. Ahora viene la parte extremadamente fácil. Te vas a agarrar una de estas cosas de piedritas y gliterismo que ya vienen armadas. Yo tengo esta y una como corona. Ahí está. Esto lo voy a ir pegando para hacer la decoración. Y bueno, ya con todas las piedritas voy a terminar el maquillaje. Esto es muy sencillo porque nada más lo desprendes de la hoja y lo pasas a tu piel. Algunas partes las voy a cortar porque, por ejemplo, esta se ve que está muy grande. Ya tengo el adhesivo, entonces ya está listo. Nada más como que ves dónde te lo quieres poner y lo pegas. Me gusta como para esta parte. Ahí está algo así. Y ahora tengo esta parte que me la voy a poner en la barbilla. Miren, ahora este pedazo lo voy a poner aquí. Luego, acá tengo otros como unos palitos aquí. Eso los voy a poner acá. Como para completar el seguir. Y lo mismo del otro lado. Nada más lo presionas fuerte. Y bueno, así que le puedes poner adhesivo de pestaña. Tengo aquí unos dientitos. A los dientes sí te recomiendo que le pongas tantito pegamento para pestañas. Porque pues vas a estar blando y eso es más fácil que se te puedan caer. Ahora con una brochita plana voy a tomar labial para hacer la división entre los dientes de esta manera. Por último, con delineador azul voy a rellenar la línea de agua inferior. Y listo amigos, así es como queda este maquillaje. Ya tú le puedes agregar, si quieres que sea catrina, un tocado de flores o de estos tocados que están de moda igual. Pero bueno, ahí está la idea que puedes hacer únicamente con estas piedritas que ya están prearmadas. Y un labial que es el que te va a ayudar a difuminar bien del color que quieras. Puedes agregar unas pestañas. Puedes hacer un trabajo laborioso en los ojos. Pero bueno, la idea de esto es como hacer algo rápido y que te saque el apuro. Platícame en los comentarios qué te pareció y qué te gustaría ver en los próximos videos. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales que te las dejo por aquí. Y en la cajita de descripción para que estemos en súper contacto. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando se estrena un nuevo video en el canal. Tampoco olvides dejar tu like y ojalá pudieras compartirlo. Yo soy Andrea Flocas y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Suscríbete!